El último bloque de esta tertulia, tenemos momento de telegramas. Vamos con quien no ha empezado, Fernanda, vos no empezaste, ¿no? No, y en realidad el telegrama iba un poco atado a lo que decía, a lo que conversábamos hoy al principio. El tema de esta gran discusión que nos seguimos dando como sociedad y como sistema político de cómo entendemos a la seguridad y particularmente creo que es hora, hace mucho tiempo lo vengo diciendo, pero de escuchar al comisionado parlamentario y de reconocer su trabajo en ese sentido, que está llamando y está insistiendo un montón en esta mesa de generar políticas de Estado de qué queremos para el sistema penitenciario. Yo sé que es un tema que a veces siempre parece como que está fuera de tiempo, pero creo que se nos va la vida en esto. Y nada, también está bueno reconocer a quien está llevando adelante ese trabajo y el compromiso con esa voluntad política, ¿no? Que yo personalmente asumo de sentarnos todos los partidos políticos y los actores sociales en una misma mesa y replantearnos y discutir en serio esto, porque si no vamos a seguir hablando de lo que hablamos todos los días, del aumento de los delitos, del aumento de los asesinatos, del aumento de la presencia del narcotráfico y de un montón de temas más que creo que se nos va a la vida en esto. Neko. Yo justamente el otro día, por razones profesionales y también charlando con alguna gente, la necesidad de legislar en los delitos, en los ciberdelitos. Uruguay se preocupó demasiado de algunos delitos que no son realmente, desde el punto de vista de la política criminal, de peligro y de interés. Y tenemos, por otro lado, temas de ciberdelitos que estamos en debe absoluto. Hace un poco una entrevista en perspectiva sobre los delitos de ciberodio, etc. Y también lo que tiene que ver con hackeo, robo de pruebas, de software. Y no es un tema menor porque estamos viviendo momentos bastante complejos en ese sentido. Y uno a veces tiene que hacer un esfuerzo como abogado para ver en qué delito lo encasillo si quiero hacer una denuncia. Y han fracasado con total éxito los proyectos que se han mandado en ese tema, lamentablemente. Miguel. Lo mío es simplemente un saludo. Ayer el Plan Cerval cumplió 15 años. Hace 15 años que entregamos las primeras computadoras. Un saludo a toda la gente que trabaja en Cerval, al equipo, al esfuerzo que hizo, a lo excelente que se superó la pandemia y, en general, a una idea brillante desde el punto de vista político, desde que han perdurado varios gobiernos. Y un recuerdo al presidente Tabaré Vázquez, que fue el que hizo que eso fuera posible. Nos queda pendiente abordar ese tema, Miguel. Miguel, próximamente seguramente lo agarraremos en una tertulia. Vamos a estar ahí también desde el Cerval. Pata. Cuando quieras. Bueno, saludo a Plan Cerval también. Una cosa cortita, el domingo es el Día de la Madre, un cambio del Día de la Madre. Aprovecho para poner arriba de la mesa otros puntos de vista sobre las maternidades. Ahí hay una... Hay que politizar un poco las maternidades. Es difícil ser una madre y estar inserta en el mercado de trabajo. Es difícil ser una madre y sostener la vida laboral, personal, profesional. Todo este mundo de... No alcanza con comprar cosas, digo, no. No es necesario, no sé, por lo menos yo pienso que no es lo más importante el mundo y el mercado del marketing, del regalo, y que me regalen cosas. Me gustaría que hubiera políticas de Estado para eso. Y políticas de Estado de reconocimiento real de la dificultad y de las implicancias que tienen las maternidades y las disidencias de las maternidades. Y bueno, y saludar a las madres por todo lo que ponen, todo lo que hacen y lo poco reconocido que está en el rol social que tienen las maternidades dentro de las sociedades. Y de maternidades, si yo ahí reconocer, hay un texto muy lindo de una compañera muy admirada, Sabrina Martínez, en Afidamento, sobre las maternidades feministas. También un enorme agradecimiento a mis compañeras que han abierto una puerta a poder ser una madre también y decir que hay cosas que te molestan y que a veces no te van a casa tus hijos y que a pesar de que no te los van, que los querés igual y que eso se pueda decir en el espacio público, me parece sumamente valioso. Miguel Brechner, Leonardo Costa, Patricia González, Fernanda Esfeir, gracias a los cuatro, como siempre, un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo a todos, un abrazo a todos.